Te caíste preso, y eso fue algo impresionante, Free Tachi, suelten al Tachi, y seis meses después, nadie se acordaba de ti, te quedaste prácticamente sin amigo, podías contar los amigos que te estaban apoyando con los dedos de una sola mano, y cuidado, y te sobraban dedos, pero ahora, ahora todo el mundo quiere al Tachi, todos los promotores te aman, todos los productores te aman, ¿por qué no te amaban cuando estabas en los barrotes?, ¿por qué no te mandaban nada?, ¿por qué no te apoyaban cuando estabas allá?, juegas vivo, acuérdate verdaderamente, ¿quiénes son tus amigos?, ¿y quiénes te dieron la espalda?, y mídelo con la misma vara que te midieron.